Hoy declaro con fuerza que tú eres mi rey Mi escudo, mi aliento de nada temeré Tu palabra me guía y nunca me detendré Hoy declaro que todo yo lo puedo en ti Como las bendiciones que tienes para mí Tu palabra me guía y nunca me detendré Y bajo tus alas viviré confiada Si tú estás conmigo, que en contra de mí Eres tú mi vida, tú mi alegría Mi salvador, eres tú Hoy te digo y te repetiré Que a su amor yo nunca me negaré Es hermoso que a mi lado estés Nunca más sé de estar fuera de aquí Hoy declaro que todo yo lo puedo en ti Tomo las bendiciones que tienes para mí Tu palabra me guía y nunca me detendré Y bajo tus alas viviré confiada Si tú estás conmigo, que en contra de mí Si tú estás conmigo, que en contra de mí Eres tú mi vida, tú mi alegría Mi salvador, eres tú Hoy te digo y te repetiré Que a su amor yo nunca me negaré Es hermoso que a mi lado estés Nunca más sé de estar fuera de ti No, no, fuera de ti Y bajo tus alas viviré confiada Si tú estás conmigo, que en contra de mí Eres tú mi vida, tú mi alegría Mi salvador, eres tú Hoy te digo y te repetiré Que a su amor yo nunca me negaré Es hermoso que a mi lado estés Nunca más sé de estar fuera de aquí No, no, fuera de ti No, no, fuera de ti Fuera de ti No, no, no Un fuerte aplauso para Cristo Quien reina y vive, y vive por nosotros No, fuera de ti Gracias.